Hola, buen día. Espero no se encuentren muy bien. Reciban saludos. El día de hoy prepararemos una riquísima tarta de manzana, muy fácil y pocos ingredientes. Necesitamos manzanas que vamos a limpiar y partir en medias lunas. Azúcar, canela molida, esencia de vainilla, mantequilla, harina integral o puede ser blanca, piezas de huevo y un limón. Es recomendable para que las manzanas no se nos oxiden, como ya las tenemos limpias y partidas. En agua, las dejamos reposar en agua y con jugo de limón. Mientras preparamos la base de la tarta. Empezamos a preparar la mezcla que nos va a servir para la base de las manzanas. Hay que separar las yemas de las claras y las vamos a colocar en una batidora y vamos a batir a punto de turrón. Ya vamos a ir agregando la tarta poco a poco. Vamos a ir agregando la tarta. Vamos a ir agregando la tarta y su ajo, un pito de la tarta con la planta con los tornillos. Vamos a ir agregando la tarta. Vamos a ir agregando la tarta. Vamos a ir agregando la tarta. Esto es un saludo, un saludo, y otra vez. Vamos a preparar ya sea un sartén o cacerola, vamos a derretir la mantequilla. Y freímos las manzanas, vamos a derretir muy bien, y saltear la manzana en la mantequilla. Y le vamos a agregar azúcar. Vamos a cocinar unos 3-4 minutos más. Y agregamos la mitad de un limón, y también la canela molida. Y cocinamos a que ya esté suave la manzana. La manzana ya la tenemos suave, le vamos a ir incorporando la mezcla. Vamos a bajar la flama y a cocinar, y también vamos a tapar. Ya que vimos que cuajó la mezcla, vamos a ir desprendiendo por las orillas. Y vamos a voltear, ayudándonos con una tapa, o un plato grande. Vamos a voltear nuestra tarta para que se cocine, y poder retirar y disfrutar.